Ay, güey, ya me alcanza por esta paja, pero tengo que ser nivel 22 ¿Qué te alcanza para quién? Para una pistola Siento que es la más chida Ay, güey, la escopeta recortada está en oferta Ay, pinche Miguel ¿Por aquí, güey? Me estoy comprando armas, güey Es lo que no Me estoy comprando armas, güey Vale, verga, Miguel Estaba en oferta la escopeta recortada, güey Sí, hay cosas en oferta Por el hot sale ¿Me perdonas, güey? Oh, mames, güey, ya no sé si puedo perdonarte Primero mi venado, luego mi oso y ahora mi escopeta, güey No puedes, güey Oh, mames, güey, no, no creo, güey Está cabrón, güey Está cabrón, güey Está cabrón, neta ¿No eres? ¿Eres puerto? Está cabrón, güey Ahora, qué pedo Ay, cabrón Estos güeyes están difíciles, eh ¿Cuáles? Estos ¿Ya le hiciste? Esta no, pero he hecho la otra vez Esa es la de un güey que tiene lobos ¿Hay autoapuntado? Creo que sí ¿Con que no nos suelte a losa, Carmen? No, mames, nos lo va a soltar, güey ¿Crees? Ay, sí No lo, no le viste, no le viste su cara de demente Güey, pero me cambia el caballo cuando estoy en estas misiones Tengo que modificar eso Mames, güey Pinche loco Cálmate ¿Aguas, eh? Ay, güey Déjame ver si puedo Déjame ver si puedo Ah, sí me los puedo chingar Sí me los puedo chingar, güey Espérame Este güey está Este güey está en corto Está dándome la espalda Se puede hacer en sigilo, güey Ah, güey No, pero se van a dar cuenta Ah No, pero te vieron Ah, su puta madre, sí ¿Cómo, verga, me vieron, güey? Si fue un fantasma Está raro, mano Está raro Si a mí me apodan la sombra, güey ¿Mato al oso? No sé, pero Ayúdame, ¿no? Voy ¿Te estoy ayudando? Me vas a decir que no te estoy ayudando Claro, aguas con los perros, güey Tienen perros, eh ¿Y no se ven en el mapa? Sí, igual que los enemigos No voy a saltar al oso Porque estoy aquí en corto, güey No, no lo voy a saltar Ay, güey, acá hay otro oso, eh Y está en rojo, güey Sí, sí, sí Dispare, dispara, güey Yo creo que no tenemos que matarla Dispare, dispara A ver si nos dan menos dinero Ay, algo se viene un chingo Cúbreme Te cubro, carnal Te cubro No mames, un chingo, güey No mames Correle Correle, Miguel Correle 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 Lo siento, güey Lo siento, güey Tengo que ir ¿Viste mi fantasma, güey? Y se apareció frente a ti Sí, sí, lo veo Sí, sí, lo veo No sé si podríamos dispararle En otro lado Si quieres, la volvemos a hacer, güey No, ya sí, ya sí Camara, ¿dónde está mi caballo? Aquí está, aquí está, aquí está Correle A ver, sí, hay mucho tu ayuda Correle Correle Oh, pinche caballo No se cansa en el corto Oh, papá Ya me viste, cabrón Esquivo las balas Ah, sí, sí Nicolmun Yucolmun Así se llama Tejaneke Se lo traje bien muerto Creo que estamos amenazando a un civil, no se lo puede traer. Oye el diablo, oye el diablo. Mi ex martido nos pasa cinco mil pesos de pensiones. Dineritos, dineritos, no mames. ¿Cuántos nos dio? Catorce dólares. ¿Esto fue un robo, eh? Sí. Yo creo que estaba muerto, ¿no? Pues quién sabe, güey. Pero es que luego lo llevamos vivo y... ¿También nos da un poquito? Sí, hay veces. A ver.